¡Hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy van a descubrir a como empezar a jugar Free Fire en PC y unos cuantos consejos que les voy a dar en este video así que la meta de este video se da de 500 likes pical ahora mismo a ese botón de like para que traigamos mas partes así y puede ser que el siguiente video sea consejos que todo jugador de PC debe saber y pues ahora si sin mas que decir comencemos con estos consejos y es que realmente si es la primera vez que vas a empezar a jugar Free Fire en PC tienes que instalarte un emulador sí o sí y yo he probado de todos los emuladores de verdad he pasado por el Nox, BlueStacks, el Memu, el MSI App Player o sea literalmente de todos los emuladores que ustedes conocen los he probado y al final me quedé con lo que es este emulador que es el MSI App Player es de los emuladores que mas me han gustado y que mas me han servido la verdad y a ver es que realmente este video no se va a enfocar simplemente en lo que es este emulador si es que no has ido a ver lo que es mi video donde te enseño a como descargarlo configurarlo al 100% que te vaya muy bien optimizado te estaré dejando ya el video arriba para que cuando termines de ver lo que es este tremendo video te pases al otro y empieces a instalarlo y a configurarlo paso a paso porque de verdad es muy importante con el emulador que juegas lo que mas me gusto es que tambien sirve para computadoras o PCs de gama baja ya sea PC o laptop ahora en cuestión de la configuración de Free Fire al estar jugando en celular y estar jugando en PC realmente en lo personal se me hizo mucho pero mucho mas sencillo tenerlo en lo que es preciso en mira ya que al empezar como sabremos todos jugamos en defecto y aunque realmente en celular es un poco mas optimo jugar en defecto aquí con la PC tienes un poquillo mas de accesibilidad en cuestión del mouse y el teclado como siempre les he dicho esta es una opinión personal yo les recomiendo que prueben con preciso en mira o que se pasen con control total o por defecto aquí es cuestión de probar que les funciona mas y pues claramente cual es su mejor opción y algo que me cambio de opinión drásticamente es poder empezar a jugar Free Fire a 90 FPS porque si, si se puede de hecho pueden ver que allá abajo a la izquierda les esta apareciendo el contador de los FPS que estoy jugando y pueden ver que estoy jugando a 91 de vez en cuando baja a 90, 89 pero de ahí no pasa y aunque si realmente nos metemos a configuraciones y nos vamos a lo que son la cuestión de los gráficos y toda esta parte no hay en ninguna, en ningún lado la opción de jugar a 90 FPS realmente aquí donde dice alto rendimiento llega a un máximo de 60 y es que tienes que aquí configurarlo tu mismo por lo cual igualmente ya saque un tutorial a profundidad sobre como hacer esto que se los estaré dejando allá arriba o aquí abajo en la descripción y aunque no son 90 FPS reales si se nota demasiado la diferencia aquí les voy a dar un consejo a todos los que crean contenido para pues para YouTube para Twitch en cuestión de Free Fire y es que hay una aplicación que te ayuda a mejorar mucho mejor los colores pueden ver que aquí los colores se ven un poco más vividos o más saturados se les podría decir y pueden ver que si yo desactivo lo que es esta opción pues sinceramente se ve un feillo el Free Fire en cuestión de la creación de contenido y aquí esta aplicación se llama Color Change Pro por lo cual debes instalarla y en resumen esta aplicación te ayudará a mejorar lo que es la visión de el Free Fire porque pueden ver que hombre los colores no es que sean lo mejor pues lo más épico ¿no? y aunque te puedes tú aquí ir a gráficos y a cambiarlo aún así no... puede estar un poco mejor la verdad lo regresamos a la normalidad y hombre la diferencia se nota porque de verdad se nota así que si eres muy bueno en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido suscríbete ahora que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil así que pica en el botón de suscribirte y activa las notificaciones porque si sacamos videos bastante seguido aquí les voy a dar otro consejo que yo creo que es uno de los más importantes en cuestión de jugabilidad y pues volverte un poco pro porque hombre yo no soy pro pero pues me han dado consejos mis amigos que todo se basa en la configuración todo se basa en lo que es esta pequeña configuración y hay algo muy pero muy importante que es la sensibilidad porque si es lo que a mi me desgarró completamente ya que al inicio yo no sabía que esto era lo más importante ya dejando atrás el preciso y mira que si por defecto que si control total o configurando estos botoncitos o todo esto no, 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 no la sensibilidad es lo más importante y una de las ventajas que tenemos de jugar en PC es que la sensibilidad la podemos configurar a nuestro antojo es que no hay límites no hay límites de verdad tú quieres poner la configuración que la hagas así al mouse y se levanta un chingo la mira se puede hacer así que pues les voy a dar aquí unos consejillos para que configuran lo que es su sensibilidad hombre si yo te hablo de sensibilidad pues lo más probable es que te vengas aquí donde dice sensibilidad y subirla al todo o bajársela al todo pero no todo se queda ahí en este caso yo tengo lo que es un mouse Logitech el G503 creo que se llama así que a ver si tú no tienes este mouse no te preocupes pero si en el dado caso de que tú lo tengas hay una aplicación enfocada a este mouse que se llama Logitech G-Hoop que si tú la instalas directamente conectas tu mouse a la compu y ya te sale así que puedes ver que aquí en esta opción pues te sale lo que es lo del mouse y aquí directamente te vas acá y puedes configurar lo que es el DPI de tu mouse en el dado caso de que no tengas este mouse pues puedes meterte a tu Windows buscar mouse o directamente lo que es sensibilidad y aquí hay una opción que dice velocidad del cursor directamente la bajas o la subes y ya vas a tener mucho más rápido lo que es tu cursor y si pues ya aumentamos la sensibilidad fuera de lo que es el Free Fire no se me preocupen porque no hay ningún problema de que seas dañado porque finalmente esas configuraciones son simplemente nativas de la computadora o mejor dicho del mouse así que puedes mejorar mucho pero mucho el rendimiento al tú a jugar con una sensibilidad muy alta o con una sensibilidad muy baja claramente pues yo les menciono y les vuelvo a re-mencionar que todo depende de ti inténtalo prueba con una configuración perdón con una sensibilidad mucho más alta si ves que dices buah chaval estoy flipando y ya no entiendo lo que estoy haciendo pues le bajas ¿no? poquillo a poco que si le quieres subir la mira general la mira por dos yo en lo personal lo tengo todo al 100% porque yo soy un vato que yo soy un hombre bastante flipado esta es mi configuración para el que se lo preguntaba bueno si alguien se lo preguntaba ¿no? digo así que yo hasta acá iré dejando lo que es este video recuerden que todos los videos complementarios con este tutorial ya sea el de mejorar los colores el mejor emulador para Free Fire y todo esto lo tendrán aquí abajo en la descripción para que vayan ahora mismo en la descripción le des un click que puedas hacer todos los videos y pues ser un crack en esto del Free Fire así que yo hasta acá iré dejando lo que es este video espero que realmente les haya gustado piquenle ahí al botón de like ahora mismo suscribanse que nos falta muy poco para esos 100 mil y nos vemos en la próxima antes de que te vayas te invito a lo que vayas a ver lo que es este tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de como empezar a jugar Free Fire en PC y nos vemos en la próxima chau chau chau